No vueles bajo, corta las amarras, la vida es una sola y es tan brillante tu alma Descubre tu belleza, baila sin pensarlo, el movimiento es vida, procura liberarlo Vuela bien alto, que el cielo es tu amigo, abre tus alas al sol y al amor Sigue tu canto y este viento, que es tu abrigo Libre será tu canción, redención Desnuda el alma, suelta la locura, quema con tu fuego toda la estructura No tengas miedo y sigue tus instintos, no hay lugar para dudar Vuela bien alto, que el cielo es tu amigo, abre tus alas al sol y al amor Sigue tu canto y este viento, que es tu abrigo Libre será tu canción, redención Oh, oh oh oh